Hay que seguir aplaudiendo, hay que seguir luchando, hay que seguir viviendo y hay que seguir mintiendo, que es lo que estamos haciendo aquí, estar todos juntos, así me gusta que suenen fuertes y un aplauso, hoy sabemos para quemar de una manera especial, así que para él y para todos. Y aquí tengo mi saxo que, bueno, pues sigo practicando un poquito con él, no soy muy experto ni mucho menos, pero bueno, algo intento hacer con él y hoy la canción que voy a hacer es algo tan importante como que después de cada noche, después de cada oscuridad de la noche siempre viene la luz, siempre sale el sol, viene la luz de la vida, por eso después de la oscuridad de la muerte también viene la luz de la vida, para todos esos que han pasado ya de la oscuridad de la muerte, para que gocen de la luz de la vida, esta canción que compuse un día mirando al mar allá en Galicia, en un amanecer, y que es el amanecer que todos esperamos para salir de esta situación en la que, pues, el virus, la enfermedad, el dolor nos hace sentirnos en la noche, vamos a vencer la noche y vamos a amanecer con la luz del nuevo día. Yo vi nacer un día el sol junto al mar y comprendí que el hombre nació para amar. yo vi nacer un día el sol junto al mar y comprendí que el hombre nació para amar. y ahora voy por la vida llevando a los hombres mensajes de paz, con mi vida trato de mostrarles el amor que nos viniste a dar, yo sé que tú también lo puedes hacer, comienza a amar. y el mundo verás renacer, deja ya tus antiguos rincores, olvidados allá en el desván, tus prejuicios, los falsos honores, y comparte tu trozo de paz, deja ya tus antiguos rencores, olvidados allá en el desván, tus prejuicios, los falsos honores, y comparte tu trozo de paz. Pues vamos a dejar en el olvido los antiguos rencores y vamos a compartir en la vida la lucha, el esfuerzo de cada día con todos los que están luchando, con todos los que estamos luchando. Seguro que después de la noche, después de la oscuridad, después de la muerte, viene la luz, viene la vida. Y nosotros vamos a amanecer todos, vamos a vencer todos con el sol del amanecer.